Vamos a ir a buscar a Puzzle, a su lugar de trabajo, la floristería. ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Hombre, Puzzle! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah! Es que he venido, Flores. Ya sabes, la crisis es lo que tiene. No entra ni Dios de aquí. ¡Como siempre! Ya ves, ya hemos contratado a una niña negra nueva. ¡Mírala! Ahí está. ¡Vaya! Es igual de alta que yo. A ver... Vaya, huele un poco rara esta niña. El mago ha dicho que tenemos que hablar con él. No sé para qué, pero que tenemos que hablar con él. ¡Uh! ¡Esto me huele a misión! A mí me huele a muerte, como siempre. Uy, espera, espera. A mí me huele raro esto, eh. A ver... Vaya, sí que huele raro aquí. Vale, vamos a buscar al mago. ¡Rápido! ¡Te gano como siempre, Puzzle! ¡Te gano como siempre! ¡Puzzle, enano! ¡Soy un gnomo! ¡Por aquí! ¡Ah, no! ¡Por aquí no es! ¡Ah, qué divertido! No, que me he confundido, lo siento. ¡Ven por aquí! ¡Vamos, el mago nos espera! Vale, sigamos. ¡Uy, va! ¿Quién es este hombre? Tú no serás aragorn, ¿no? Se nos ha acordado el vídeo. ¡Tú, ven aquí! ¡Hola! ¿Quieres ahí con nosotros? ¡Huélelo, huélelo! ¡Ven a olerlo! ¡Vamos a olerlo, vamos a olerlo! ¡Ven! ¡Vamos a ponerlo incómodo! ¡Yo por delante! Vale. ¡Mmm! Pretoriano, sí! ¡Vaya! ¿Todo esto es tuyo? ¿Te has dado el culo hoy? ¡Eh! ¡Que se va! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bueno, otra vez le ha gustado! ¡Le ha gustado! ¡Sí! ¡Le hemos gustado! ¡Vamos, vamos! ¡Está aquí el mago! ¡Justo aquí! Me han chinitado nuestra gran cabellera rosa. ¡Está por aquí! ¡Corre, corre! ¡Salta! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Aquí detrás! Detrás de estos arbustos está... El mago gris. Se trata de dos gnomos que encuentran un poderoso blazalete y tienen que llevarlo hasta las estepas ardientes y lanzarlo a la caldera. Forman la hermandad del brazalete. Durante el camino, un murloc llamado Bottom, obsesionado con el brazalete, los sigue. También nueve hombres del saco que se lo quieren robar. Podríamos hacer una trilogía y llamarla el soberano del brazalete. La primera parte podría llamarse la hermandad del brazalete, seguida de un par de torres con el culminante final. ¡Eh! ¡El rey ha vuelto! Aquí tienes un proletario. Este es el brazal que fue creado en el volcal de las estepas ardientes. Tenéis que llevarlo allí porque tiene que ser destruido donde fue forjado. Y en el camino seguramente os encontraréis muchos peligros. Pero tenéis que llevarlo como sea y destruirlo porque solo se puede destruir ahí. Es un brazal que controla todos los brazales. Es el brazal único. Y todo el mundo no dudará de hacer lo que sea por hacerse con él con su poder. Así que lo mejor es que lo destruyáis. ¿Que tenemos que ir a las estepas ardientes? Sí. ¿Andando? Eso he dicho. Pero... ¡A la mierda, vamos! ¡Que os vayáis! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Genés! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Música Ven, es por aquí, seguro, ven, acompáñame Lo tendremos siempre en este recuerdo Estamos cerca, lo vuelo ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Hoye! ¡Sí! ¡Tenemos estar cerca! ¡Hoye! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Chuskaya! ¡Que me estoy haciendo el muerto! ¡Ah! ¿Ha colado? ¡Eh, voy a probar, a ver! ¡Ah! Voy a aprovechar un poquito ¡Ah! ¡Pero! ¡Ha colado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fije, fije, fije tu muerte! ¡Fije tu muerte! Vale, creo que ya está ¡Ha colado, eh! ¡Sí! ¡Esos huesos no son míos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Estamos cerca! ¡Cuidado, una araña! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fije! ¡Fije la pierna! ¡Fije muerte! ¡Fije muerte! ¡No tengo como! ¡Corre, parásito! ¡Corre! ¡Podrás salvar tu vida! ¡Uy! ¡Va, por favor! ¡Distraigo ya esta tarántula! ¡Se acapa! ¡Se acapa! ¡Se acapa! ¡Se acapa! ¡Se acapa! ¡Se acapa! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Uy! Se me ha ido, pero no pasa nada ¡Le he usado lo justo para que se vaya! ¡Uf! ¡Ese viaje está siendo más duro de lo que pensaba! ¡Arañas gigantes me suenan! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Aquí está nuestro destino! ¡Univitro! ¡Esto va por ti! ¡Univitro! ¡Te queremos! ¡O te quisimos! ¡Porque ya no! ¡Te quisimos! ¡Pero sí! ¡Buah! ¡Cómo cuesta esto, eh! ¡Mira! ¡Allí está! ¡La torre del reloj! ¡Como nos prometió a aquel guerrero muerto! ¡Madre mía! ¡Mira, si se parece! ¡Se parece a tu antigua novia! ¡Pudle! ¿Tú crees que aquí no traemos la ayuda que necesitamos para llevar el brazal? No sé. Porque solo creo que ya no vamos a poder, eh. ¡Ya! Y Univito nos ha dejado tirados. No, nos ha dejado tirados. Ha muerto como un héroe. Bueno, lo recordaremos siempre. ¡In vitro! ¡Te queremos! ¡Vamos a buscar a alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¿Alguien ayudará a dos gnomos? Espero que sí. ¡Pudle! ¿Te parece bien que pasemos aquí la noche? Me parece bien. Por lo menos estamos calentinos. Creo que podemos refugiarnos bajo esta barca. A ver. ¡Sí! Aquí estaremos seguros. Podremos dormir. Mañana buscaremos ayuda, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Un tipo se me acercó y dijo... ¡Cabo en tu puta madre! Soy un week one. Soy un tipi. Soy un week one. Y yo le contesté. ¡Rájate, tío! Estás demasiado tenso. ¡Rájate! ¡Rájate! Soy un tipi. Soy un gui huang. Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes?